Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Biden confirmó que Estados Unidos enviará a Ucrania sistemas de proyectiles avanzados. El presidente aseguró que Estados Unidos proveyó a Cube una cantidad importante de armamento y munición para que pueda luchar en el campo de batalla y estar en la posición más fuerte posible en la mesa de negociaciones. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Los líderes de la Unión Europea debaten hoy la forma de mitigar la crisis alimentaria por el conflicto en Ucrania, el fortalecimiento de la defensa europea y cómo continuar la desconexión de la energía rusa tras dar luz verde anoche a una sexta tanda de sanciones a Rusia, incluida la mayoría del petróleo. En su segunda jornada de cumbre extraordinaria en Bruselas, los 27 van a seguir sus conversaciones sobre energía que dejaron inconclusas ayer sobre las vías para eliminar la dependencia de la Unión Europea a los combustibles fósiles rusos lo antes posible. Mientras que el ejército ruso planea llevar a cabo una operación de limpieza en Severodonetsk y sus alrededores, en la región oriental de Lungas, para eliminar o neutralizar a cualquier enemigo de esa zona que está a punto de controlar totalmente de acuerdo con lo dicho. Jefe de la Administración Militar Regional de Lungas. Estados Unidos enviará a Ucrania sistemas de proyectiles, que son múltiples lanzaproyectiles montados en vehículos blindados ligeros, dijo el martes un alto funcionario estadounidense. Los IMARS usan municiones guiadas de precisión con un alcance de 80 kilómetros, indicó el funcionario bajo condición de anonimato. Washington decidió no enviar municiones con mayor alcance. Los ucranianos utilizarán estos sistemas para repeler los avances rusos en territorio ucraniano, pero no se utilizarán contra el territorio de Rusia, así es como dice el funcionario. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Hasta este momento es que el presidente Putin no ha logrado su plan estratégico, que era el de tomar Ucrania. De hecho, sus fuerzas han sido obligadas a irse de Kiev y al norte del país ucraniano y de esta forma están ahora en Kharkov, en el este del país. Y al mismo tiempo podemos ver que Rusia sigue poco a poco empujando en la región del Donbass. Lo que vemos ahora es que hay un nivel de agresión, un nivel de lucha en Europa que no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Y los aliados de la OTAN han visto también cómo han apoyado como nunca antes y de hecho también es el caso de España. Y de hecho esto se hace respetando los valores de la Carta de Naciones Unidas. ¿Usted teme de alguna manera que si esta guerra se prolonga en el tiempo, eso pueda tener consecuencias en las economías de los países europeos, también en la opinión pública, en contra de este conflicto? Bueno, de hecho se trata de una guerra que ya ha tenido consecuencias para nuestras economías, en parte debido a las sanciones, lógicamente, pero también debido a que la guerra ha aumentado el precio de los alimentos y el precio de la energía. Y es debido a las sanciones, pero estas sanciones son debidas a la guerra. Y entonces esto se añade ya a la gravedad que existía antes y lo que hace en realidad es subrayar cuán malas son las decisiones de Putin de invadir otros países. Al mismo tiempo hay que saber que Putin podría acabar esta guerra mañana al cesar la guerra contra un país soberano europeo que es Ucrania. Pero sin embargo pensamos que lo que tenemos que hacer es seguir apoyando a Ucrania porque en realidad esto lo que hace en realidad es intentar disuadir el uso de armas contra la soberanía de países europeos. Esta guerra se puede acabar mañana si Putin quiere, pero esta guerra podría extenderse también porque se corre el riesgo de que pueda haber algún incidente en las fronteras de la OTAN con Rusia. ¿La OTAN está preparada ante esa eventualidad? ¿La OTAN está preparada para una posible guerra contra Rusia? La OTAN tiene dos conversaciones en lo que se refiere a la guerra con Ucrania. En primer lugar hay que apoyar a Ucrania por parte de los aliados de la OTAN, que es lo que hacemos todos los días. Evidentemente se basa en defendernos y también tenemos una responsabilidad como alianza militar. Y tenemos también que evitar una escalada para de esta manera poder evitar que esta guerra sea una guerra completa abierta entre la OTAN y Rusia. También hemos aumentado nuestra presencia en la frontera para enviarle un mensaje muy claro a Moscú y para que no haya lugar para malinterpretaciones. De hecho, si se ataca a un aliado, se ataca a toda la OTAN y estaremos todos allí para defenderlo. Y tenemos que enviar este mensaje fuerte de disuasión. No queremos provocar un conflicto, sino que estamos intentando evitar el conflicto al preservar la paz. Y estamos seguros de que Rusia no va a atacar a un país aliado de la OTAN. ¿Qué consecuencias podría tener una guerra abierta entre Rusia y la OTAN en territorio europeo? Una guerra entre Rusia y un país de la OTAN sería algo terrible porque causaría muchísima destrucción y también sufrimiento a una escala que no hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Esta es la razón por la cual la OTAN se está centrando tanto en apoyar a Ucrania como evitar la escalada del conflicto. Y hay que dejar claro que la OTAN no se va a implicar directamente con la guerra. Estamos, sin embargo, apoyando a Ucrania y estamos enviando tropas y formándolas. Sin embargo, lo que es muy importante es que tenemos que estar preparados y tenemos que aumentar la presencia de las Fuerzas Armadas en los países bálticos, sobre todo los que lindan con Rusia. Y, de hecho, España también ya ha demostrado el compromiso del liderazgo que tiene y también del envío de armas para la defensa colectiva. Y, en realidad, esto es para protegernos a todos porque Moscú sabe que estamos comprometidos con las garantías de seguridad de la OTAN. Todos para uno y uno para todos. Y, de esta forma, ya no habrá ataques y estaremos seguros y preservaremos la paz. Así que la solidaridad de la paz es aumentar la presencia de las tropas en el este para evitar la escalación de este conflicto. Usted hablaba al principio de la entrevista que tiene muchas ganas ya de que comience la cumbre de la OTAN de Madrid. Tendrá lugar a finales de mes. Es, sin duda, una de las cumbres más importantes que va a celebrar la OTAN en los últimos años. Ahí se va a revisar el concepto estratégico de la OTAN. ¿Cuáles serán los objetivos de la OTAN o qué OTAN veremos en los próximos 10 años? Tengo muchas ganas de que empiece la cumbre en Madrid porque va a ser, sin lugar a dudas, una cumbre muy importante, donde vamos a revisar los conceptos estratégicos de la OTAN. Y, en realidad, se trata del documento más importante. Se trata del tratado fundador. De hecho, este concepto refleja todos los cambios que hemos visto. Hemos visto también ahí que se refleja una Rusia más agresiva. También los desafíos de nuevas tecnologías de los ciberataques y también de la desestabilidad e inestabilidad en el sur. Y también tenemos las consecuencias de seguridad de China, que también se ve, por ejemplo, en África. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.